¿Quién está hablando? Me llame de seguridad, en un momento se preocupa a la persona, me encarga de la persona. Negativo, necesito una persona, además... Charros, dime, se toca darle información. Mi nombre es Nabor Jiménez, estamos otra vez aquí, amigos, en el Charro Político, listos para hablar de la siguiente información. Y es que, amigos, Interjet hizo un simulacro de lo que podría venir siendo si es que se priva la libertad de una de estas aerolíneas en una de estos aviones, porque recordemos que no puede volver a suceder lo que sucedió allá en Estados Unidos en septiembre del 2011. Entonces, por todo esto y mucho más, han estado generando simulacros esta empresa y, amigos, los chayoteros del PRIAN, bueno, salieron con todo a decirle al presidente que cómo puede ser que la violencia haya alcanzado niveles para que aviones estén privados de su libertad y cómo puede ser posible todo esto. Y se fueron por las redes sociales con todo, sin saber que, en realidad, solamente era un simulacro que se hizo allá en Campeche. Vamos con esta información del día de hoy. Mi nombre es Nabor Jiménez, vamos a comenzar este osecharro político. Vamos a darle. Y, bueno, amigos, comenzamos con la información del día de hoy. Pero antes de empezar con todo esto, te invito a que te suscribas porque eso refleja nuestro valor del trabajo que estamos generando aquí y nos anima y nos motiva para seguir dando y dando más información, creando estos videos y estos contenidos. Así que vamos a empezar con el video de hoy. Y es que, amigos, como tobogán se fueron todos los chayoteros del PRIAN allá en las redes sociales para difundir el mensaje de la violencia. Estaba llegando a niveles extremos y, por un lado, es cierto, pero por otro lado, se fueron con la finta de un simulacro de la aerolínea Interjet que estaba haciendo con el tema de la privacidad, de la libertad. No podemos decir esa palabra porque nos censuran, pero ahorita la vamos a ver. Y es que hicieron este simulacro como si se llegaran tipos y, bueno, prácticamente secuestraron esta aeronave. Entonces, vamos a ver este video y vamos a ver todas las imágenes de lo que estaba sucediendo en torno a esta aerolínea. Y es que, bueno, el día de hoy se da a conocer esto y es que es un simulacro, como aquí lo están viendo, de la aeronave. Y es que en redes sociales circula un video en el que hombres con rostros cubiertos y, bueno, también con artefactos de fuego, parecen secuestrar un avión de Interjet, algo que generó miedo entre los usuarios. Sin embargo, la aerolínea aclaró que se trata de un simulacro a escala real realizado durante el fin de semana. Entonces, el pasado 5 de octubre se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Carmen Campeche un simulacro a escala real de, bueno, la privación de la libertad de este avión donde participó una aeronave de nuestra empresa, dijo la empresa en un comunicado. Entonces, obedezca o le meto un plomazo, fue lo que dijo uno de los actores de esto, donde dicen ser, bueno, los que privan la libertad durante el simulacro, el cual se realizó en cumplimiento del Programa Anual de Prácticas y Simulacros 2019, según la cuenta de Aeropuertos y Servicios Auxilares, ASA, que operan en aeropuertos de Ciudad del Carmen. Entonces, aquí estamos viendo todo esto y ASA indicó que el ejercicio permite conocer las capacidades de reacción y coordinación de cada uno de los participantes y que el mismo contó con participantes directas de la Dirección de Seguridad de Interjet y 5 tripulantes y personales de simulacro, de simulación, perdón, de 100 pasajeros. Entonces, al final, en realidad fue un tema cerrado, fue un simulacro cerrado con todo esto. E Interjet, bueno, informó en redes sociales, para todos aquellos, ahora sí, prianistas, que empezaron a tundir al presidente con todo esto que le tiraron de que ya era increíble que pasara esta situación hacia México, donde dijo, Interjet informa que el pasado 5 de octubre se realizó en el aeropuerto internacional de la ciudad de Carmen, Campeche, un simulacro a escala real de un secuestro de un avión, donde participó una aeronave de nuestra empresa. Las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinaron para poner en práctica los protocolos para el rescate de pasajeros. De tal forma, los videos que circulan en las redes sociales y donde se observa un avión de Interjet fueron grabados durante el simulacro. Y para todo esto, bueno, pues, Interjet, este, en redes sociales se fueron con todo, con todo, pero con todo. Este, y amigos, aquí tiene el tuit, el tuit con guante blanco, donde golpearon a todos los chairos, donde hay chairos abusados a difundir. Esto es un simulacro que hace Interjet. No están a, lo están haciendo viral. No caigamos en los desinformadores, así lo advierte. Entonces, este, vean el tuit, es uno, esto nos trajo López Morena, vuelo Interjet, con López estamos sentenciados desde el primero de diciembre. Así lo dice todo esto, pero vamos a ver un fragmento nada más del video. No vaya a ser que también nos censuren por todo esto. Y es que vean cómo está la situación. Así, vamos a verlo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El llame de seguridad, en un momento se conforma a las personas encargadas. Negativo, necesito una persona además de más rato para que autorice eso de rápido. ¡Junto a este! ¡No hay tiempo! Así las cosas con este simulacro, que al final todos ellos pues son partes también de Interjet. Entonces, Interjet suspende, bueno, esta es otra de las partes en donde Interjet se ha visto en polémica. Y es que consideramos que esta empresa como que no son muy buenos para dar los comunicados. Y que ha tenido mucha polémica con todo esto. Vamos a ver otro de los temas de los cuales salió, bueno, ahora sí Interjet raspado. Donde la Lady Boom, esta piloto en la cual, bueno, decía que iba a arrojar un artefacto en el Zócalo el Día de la Independencia. Pues Interjet suspende a esa piloto y ofrece una disculpa. Y al final pues fue tema también de discusión, comidilla de parte de todo esto. Y es que Interjet informó que suspendió de la línea de vuelo a dos de sus colaboradores en la terminal de las Cieles de Evaluaciones. Luego de que ella sugirió a Facebook pues lanzar este artefacto al Zócalo el Día del Grito de la Independencia y otra la respaldó. Entonces en un comunicado la empresa detalló que tras las desafortunadas declaraciones aplicó sus protocolos de seguridad y tomó las medidas en las que concluyen su investigación. Entonces con este también fue otro de los que Interjet pues salió a relucir su comunicado. En donde, bueno, respeta el tema y que no puede haber gente que no compartan su ideología y su visión. Entonces el pasado 15 de septiembre Jimena García quien fungía como primer oficial de vuelo publicó en su cuenta, bueno, debería caer un artefacto en el Zócalo. Nos haría un favor a todos, un favor a todos, viva México. Además pidió a sus contactos borrarla si no estaban de acuerdo con su opinión ya que ella le valía dos pesos. Así como lo dijo y con todo esto pues bueno, hubo otra en la que dijo yo te apoyo y una que dice risas pero es un tanto, bueno, esto ya amigos está pasando a otro tema esto que se está reprochando. Entonces al final pues aquí está el mensaje, ustedes qué piensan de la evaluación, no nada más de todo esto sino de la evaluación por parte de Interjet al generar todas estas cuestiones. Sabemos que muchos de los que ahorita están, bueno, de la línea del PRIAN, bueno, le han tirado al presidente con todo. Vamos a ver estos tuits que son los que salen a relucir y que se fueron con la desinformación y que empezaron a tirarle, bueno, al presidente y a todo el gobierno. Bueno, por un tema de una empresa privada. Y bueno amigos, aquí estamos viendo los comentarios duros que le dejaron a esta empresa y es que si fue el pasado 5 de octubre, porque hasta ahorita avisan y es que sí, tienen razón. Interjet no es una de las mejores empresas avisando y es que también me encanta que Interjet con sus simulacros buscan limpiar la mala fama que tienen, pero pues ya se nota que no tienen experiencia. Bueno, aquí está otra de las quejas que tienen estos usuarios y es que al final si algo tiene razón, pues es que sí, este, miren, sigan dándole ideas a, bueno, a estos compañeros en el simulacro que grabe cuando estamos, cuando vamos. Entonces, le dieron con todo en redes sociales a estos dos y es que luego de la polémica que generó esta grabación compartida en redes sociales, la empresa respondió que se trató de un simulacro que realizaron en coordinación con la Sedena y la CEMAR. Algunos usuarios de redes sociales compartieron el video pasando que se trataba de algo real, hola, se trata de un simulacro a escala real que participamos junto con autoridades de los tres niveles de gobierno con la finalidad de poner en práctica los protocolos de rescate de pasajeros en una aeronave. Y es que, bueno, otros dicen, me pueden explicar este video que está circulando por las redes sociales y es que la desinformación está a la orden del día. Entonces, Internet emitió este comunicado donde se dijo que era nada más un simulacro, la empresa descartó cualquier intento real y confirmó que los hechos ocurrieron en el aeropuerto internacional de la ciudad del Carmen. Entonces, ya el comunicado ya se dio, pero pues algunos sí se asustaron y otros le tiraron y se lo checaron al gobierno en sí de ese estado al igual que al gobierno federal. Entonces, amigos, esto, esas prácticas, ¿ustedes cómo las ven? ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que es bueno que se hagan simulacros de esta forma o creen que deberían de hacerlo con ya sea puertas cerradas o si van a subir estos videos que lo hagan de forma adecuada para que haya información de todo esto? Porque si no, al final viene la desinformación y ocurre lo que está ocurriendo, que los tunden en redes sociales y hasta los mismos pasajeros no se quieren subir a estas aeronaves por el miedo que tienen a pasar por esta situación. Entonces, amigos, ¿ustedes qué piensan de todo esto? También les dejo en las redes, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Interjet? Porque ha pasado ahorita malos tiempos en donde, bueno, el 15 de septiembre pasó esta Lady Boom en donde también dijo que iba a aventar un artefacto al Zócalo. Entonces, ¿qué está pasando con Interjet en el tema de la información? ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Déjenle en los comentarios, si te hace una noticia, infórmense aquí en el Charro Político, no se dejen guiar por lo que viene en todas las redes sociales. Aquí decimos lo verídico, lo real. Entonces, amigos, suscríbete para que sepas y obtengas las noticias reales del acontecer nacional. Mi nombre es Nabor Jiménez, espero que te haya gustado todo esto. Nos vemos hasta la próxima. Nabor Jiménez